hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de regs tv en este vídeo les voy a mostrar les voy a hablar de adflash sabemos que es un acortador de binks y que es muy eficaz a la hora de pagar es una página cumplida que lleva en el servicio pues les voy a mostrar una manera de hacer dinero diferente a la que todos tenemos que es con los links ok todos sabemos que nada es un acortador lo que quiere decir que ustedes ponen un link ustedes lo ponen acá y acá les sacó otro link con el link de adflash ok y eso cada vez que la gente va a este link pues nos dan dinero en este vídeo lo que vamos a ver es una manera diferente que es bastante eficaz y es con los referidos los referidos de adflash los dan 20% de ganancia lo que ellos ganen de por día eso quiere decir que entre más referidos ustedes tengan pues ellos van a pagarnos los 20% de lo que ellos hagan pues en este aquí obviamente le van a salir los referidos que ustedes tengan si llegan a tener y les va a mostrar 20% o sea 20% es una cantidad si ustedes tienen digamos unos 200 500 referidos pues es algo muy beneficioso no es muy recomendable y pues ahí hay diferentes formas la primera forma de generar referidos ustedes pueden copiar el link que desaparece acá en su adflash en su cuenta de adflash y luego lo reparten ya sea en blogs en youtube en la página que ustedes quieran o ustedes tengan destinada para eso la segunda forma es si ustedes tienen una website ustedes pueden poner los banners aquí les aparecen las diferentes medidas para que ustedes copien estos banners y obviamente lo peguen en estas páginas en sus en sus websites ok pues ese es el comentario que tenían esa es otra forma que muchos no nos damos cuenta pero pero funciona bastante y hay mucha gente que que ha hecho un buen dinero con los referidos de adflash ok entonces ya saben además de acortar los links de generar links ustedes pueden generar cualquier extra con los referidos que podemos hacer espero les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal dejarme un like y esperemos más videos recuerden que esta es una serie que vamos a hacer de los videos de como generar dinero en internet entonces pues específicamente estamos hablando de adflash ya que es un acortador muy conocido y que funciona bastante bien y siempre es de una manera muy fiable que he estado pagando espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal y hasta la próxima